Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. El ángel adonde ella estaba y le dijo, alegre y llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que ha de nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez se ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumples en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. En el Evangelio de hoy interpretamos el pasaje del profeta con gozosa convicción. La Virgen es María de Nazaret y su hijo el Mesías, Cristo Jesús. Así se lo anuncia el ángel Gabriel en este diálogo que puede considerarse como una de las escenas más densas y significativas del Evangelio. La experiencia religiosa más trascendental en la historia de una persona y es el símbolo del diálogo de Dios con la humanidad. Dios dice su sí, salvador y la humanidad representada en María responde con su sí de aceptación. Hágase en mí según tu palabra. Del encuentro de estos dos sí brota por obra del Espíritu el Salvador, Jesús el verdadero Dios con nosotros. Entré en escena el nuevo Adán, cabeza de la nueva humanidad, y en su lado aparece con un sí en los labios, en contraste con la primera, la nueva Eva. María, una humilde muchacha de Nazaret, era elegida por Dios para ser la madre del esperado. El ángel le llama llena de gracia o agraciada, bendita entre las mujeres, y le anuncia una maternidad que no viene de las fuerzas humanas, sino del Espíritu Santo, porque su hijo será el hijo de Dios. Empieza a dibujarse así en las páginas del Evangelio, el mejor retrato de esta mujer, cuya actitud de disponibilidad para con Dios hagas en mí, no será solo de este momento, sino de toda la vida, incluida la presencia dramática al pie del mundo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. La cruz María aparece ya desde ahora como la mejor maestra de vida cristiana, el más acabado modelo de todos los que a lo largo de los siglos habrían dicho sí a Dios, ya en el Antiguo Testamento, y sobre todo los que han creído en Cristo Jesús y le han seguido en los más de dos mil años de cristianismo. Dios con nosotros significa que todo lo que ansiamos tener nosotros de felicidad y amor y vida se queda corto con lo que Dios nos quiere comunicar. El momento en que más intensa es la presencia del Dios con nosotros es la Eucaristía, porque el mismo Cristo nos aseguró, donde va dos o más o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Luego, en la comunión, si le acogemos con la misma humilde confianza que lo hizo María, nuestra Eucaristía será ciertamente fecunda en vida y en salvación. Que el Señor los bendiga. Ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.